¡Muchas gracias! Recordemos algo que simplemente quiero decirles. Recordemos que esta certificación, la importancia que tiene es para que la apliquemos a nuestro campo. Y recordemos, yo que soy una joven de ciudad, que lo más importante que existe en el mundo son ustedes. Nuestros campesinos. Felicitaciones de nuevo. Gracias. Buenas tardes para todos y para todas. En nombre del subdirector del CREM, presento disculpas por situaciones familiares, no puede estar con nosotros. Pero como entidad siempre estaremos con ustedes y al servicio de ustedes. Como instructor, como valor de competencias, como amigo, como Darío Germán Martínez. Pienso yo que estos procesos nada más son un granito de arena para el camino que nos toca seguir a todos en esta gran actividad, como ellos son las labores agrícolas. Como institución, estamos aquí porque ustedes están con nosotros. Sí los invito a que reflexionemos y pensemos que estos procesos son de ustedes y para ustedes. Las entidades estamos al servicio de ustedes. En el proceso para mí fue muy agradable intercambiar, interactuar, retroalimentar. Pienso yo que más que un proceso de evaluación fue una retroalimentación. Gracias a Dios le doy por permitirme hoy estar con ustedes y hacer parte de ese proceso. Como profesional, como persona, aprendí bastante también, porque es una retroalimentación como ya les decía. Y como dice un filósofo, no hay mejor viento para aquel que no sabe a dónde va. Quiero que reflexionemos, quiero que esto sea el punto de partida para que, como hace Ocampo Alegre, tengamos claro nuestro norte, nuestro objetivo, para dónde, cómo y con quién queremos llegar a ese objetivo. Vuelve y le digo a usted y a ustedes y para ustedes, muchas gracias, un amigo más.